Hoy continuaremos revisando propiedades de la integral de Riemann. Ya tenemos un criterio para ver cuándo una función es integrable. Y ese criterio lo usamos para demostrar que toda función continua en un rectángulo es integrable. Entonces antes de demostrar otras propiedades, vamos a recordar este resultado que escribimos ayer sobre funciones que van de un subconjunto de Rn a R. Y pues lo que hay que recordar aquí, que se va a usar un poco más adelante, es que si yo tomo un subconjunto B de A, cuando la función es acotada en A, pues también va a ser acotada en B, entonces puedo tomar ínfimos y supremos. Y la diferencia entre el supremo de la función y el ínfimo, en el conjunto más pequeño, esta diferencia va a ser menor o igual que en el conjunto más grande, es decir, el que lo contiene. Entonces eso lo vamos a usar un poco más adelante. Y otras propiedades y sencillas que vamos a utilizar hoy. Bueno, la primera tiene que ver con rectángulos. Vamos a tomar R, un rectángulo. Vamos a 1, B1 hasta A, N, B, N. Entonces este es un rectángulo N, R, N. ¿Cuál es el interior de este rectángulo? Serían los abiertos de los intervalos? Al producto de los intervalos abiertos, ese es el interior de este rectángulo. Si lo pensamos en R3, por ejemplo, pues el conjunto frontera, pues son las caras del rectángulo que se forma. Y en general, pues siempre que tengas un punto con alguna coordenada en los extremos, pues eso va a ser parte de la frontera. Ahora, entonces ese es el interior de este rectángulo. Y si yo tomo, digamos, para cada I entre 1 y N, vamos a considerar CI y DI. Tal es que, pues el intervalo CI y DI esté contenido aquí en el intervalo AI y BI. Entonces, pues tengo un rectángulo, que lo voy a llamar R', que está contenido en el interior de R. Entonces, este nuevo rectángulo, está contenido en el interior del rectángulo R. Entonces, lo único que vamos a usar aquí, pues es que siempre que te haces un rectángulo, pues puedes meter otros rectángulos de muchas formas, contenidos en el interior. Entonces, como les decía, pues son propiedades muy simples, pero que se van a usar de manera importante en pruebas que hagamos el día de hoy. Y otra propiedad así muy sencilla, pues es que toda bola abierta... Digamos, bola de radio delta, concentro en un punto X0 en RN, pues contiene rectángulos. Rectángulos no de generales, son los que estamos trabajando. Entonces, puedes construir, dada una bola... Ah, sí, aquí es DN, gracias por la observación. Puedes construir un rectángulo contenido en esta bola de muchas maneras. Una de ellas, pues sería tomando... R igual a... Producto... Bueno, si... Este punto X0 tiene coordenadas X1 hasta Xn. Pues a partir del centro puedes como extender un poco el intervalo. ¿Qué tanto, por ejemplo, delta entre raíz de N más 1? Entonces, si considero... Esto para cada coordenada... Más Xn coma... Xn más... Delta entre raíz de N más 1... Pues este rectángulo que se forma va a estar contenido en... La bola. Vamos a R. Está contenido en bola de radio delta, concentro en X0. Porque si tú tomas cualquier punto aquí... Vamos a llamarle Y. Si Y es un punto en la bola de radio... Perdón, en R. Y, pues lo piensas otra vez con coordenadas Y1 hasta Yn. Pues lo que tendrías es que al calcular la distancia de Y al punto X0... Pues en cada coordenada... La distancia de YI a XI... Pues es menor que... Bueno, menor o igual que la longitud del intervalo. Esto es delta entre raíz de N más 1 al cuadrado. Eso en cada coordenada. Y, pues aquí lo que te va a quedar es raíz de... N veces... Delta cuadrada entre N más 1. Y esto, pues es menor que delta. Entonces, es una manera de meter ahí un rectángulo no degenerado en la bola, pero... Hay muchas formas. Nada más... Quería escribir esto porque se va a usar más adelante. Entonces, eso es con respecto a rectángulos, ¿no? En un rectángulo puedo meter otros rectángulos, pero que estén contenidos en su interior. En una bola, pues también puedo meter rectángulos. Y ya por último, ahora con respecto a funciones continuas. Bueno, esto de abajo son los teoremas que ya probamos, que ahorita vamos a recordar. Con respecto a funciones continuas... Vamos a considerar... F una función continua en algún conjunto A. Digamos que va de A contenido en Rn, en Rm. Y... Pues tomamos un subconjunto... de A. Si yo tomo un punto... que pertenezca al conjunto B... y sé que la restricción de F a B... si es continua... en el punto X0... ¿Qué puedo decir de la función F? O sea, ¿se cumple que F es... continua en X0? Profe, ¿dice que el vacío es igual a B? Diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Ajá. Sí, un ejemplo donde esta implicación no se cumple... Pues es si tomo B como un solo punto... entonces la función pues siempre va a resultar continua... en el único punto de B... y entonces pues eso no implica la continuidad de la función... F en el mismo punto. Sí, entonces esta implicación en general no es cierta... cuando sí es cierta... pues es si yo tomo este punto X0... en el interior del conjunto B. Ahí pues ya no podríamos usar el ejemplo de un solo punto... Bueno, que hay muchos otros ejemplos... pero eso es bastante... sencillo de... para utilizarlo. Entonces si X0... está en el interior del conjunto... y nuevamente yo sé que... F restringida B es continua... en el punto X0... esto sí va a implicar que la función F... es continua... en el mismo punto X0... entonces vamos a demostrar esto... rápidamente... y ya... de ahí continuamos ahora sí con... lo demás... que... donde lo vamos a usar... o bueno mejor... esto lo dejamos ahí como... ejercicio opcional... básicamente... o sea... para no escribir ahí la demostración... lo que hacemos es... si la función restringida B... ya es continua... bueno... ya que vamos a probarlo... como ya sé que la restricción es continua... pues eso me genera una delta... o sea... existe... vamos a llamar delta 1... mayor que 0... tal que... para todo... punto... en B... si se cumple que... si la distancia de X a X0... es menor que delta 1... entonces la distancia entre las imágenes... pues es menor... que épsilon... entonces eso ya lo tengo... para el conjunto B... pues lo único que me falta hacer... es como estoy suponiendo... que el punto está en el interior... pues tengo otra delta... entonces este le vamos a llamar... delta 2... pues tal que... la bola de radio delta 2... concentro en X0... está contenida en B... y entonces ya... pues defino... delta como el menor... o sea... el mínimo de estos dos... de delta 1 y delta 2... y de aquí... pues ya se cumple que... para toda... X... ahora en A... si... X menos X0... tiene norma menor que delta... pues entonces... F de X menos... F de X0... va a tener norma menor que épsilon... por qué razón... pues si yo tomo... X con distancia X0 menor que delta... pues ya me daría que... X... está en el interior de B... y por lo tanto... está en B... y como esta distancia... también es menor que delta 1... pues se cumple... la implicación de arriba... entonces esa sería la... la prueba... para decir que la continuidad... si se cumple también... en el conjunto A... siempre y cuando X0... esté en el interior... hasta aquí... tienen alguna... pregunta... observación... entonces... ahora sí vamos a hacer pues... cosas de... integrales... integral de Riemann... que es lo que estábamos haciendo ayer... entonces... todas estas propiedades... pues las vamos a usar... qué es lo que probamos ayer... pues... teníamos este criterio... para... demostrar... que una función es... integrable... una función acotada... que para toda... épsilon mayor que 0... podemos encontrar una partición... tal que la diferencia... entre la suma superior... y suma inferior... sea menor que épsilon... con eso probamos que toda función continua... es integrable... aquí no... es R así... sobre el rectángulo... y pues vamos a ver un ejemplo de... que el regreso... no se cumple... como... como deberíamos esperar... es decir... pues que puedes tener funciones... integrales... que no sean... continuas... nuevamente... esta función... la vamos a definir... en el cuadrado del intervalo 0 a 1... entonces vamos a definir... f de x y... como... 0 si x... es menor que 1 medio... y 1 si x es mayor o igual... a 1 medio... entonces vamos a intentar demostrar... que esta función... si es integrable... déjenme ponerlo un poco más abajo... entonces... si aquí considero... que está el... 1 medio... en la coordenada de x... pues esta función... es... 0 para x... menor que 1 medio... bueno... yo creo que para... dibujarla... mejor la vamos a poner al revés... 1 para x menor... y 0 para x... mayor o igual... que al final pues da... es la misma idea... entonces como nos quedaría esto... es... que en la parte de aquí arriba... bueno... para x mayor o igual... que 1 medio... la función... vale 0... y para x... entre 0 y 1 medio... la función... pues vale 1... entonces más o menos así se vería la... gráfica de la función... y ahí pues... sabemos que la función es discontinua... pues en todos estos puntos... sobre... el segmento... que está para x igual a 1 medio... entonces vamos a probar que esta función es integrable... sobre todo el cuadrado... nuevamente vamos a usar el criterio de la épsilon... entonces tomo épsilon mayor que 0 y tengo que encontrar una partición... ¿cómo vamos a definir la partición? pues va a ser una partición muy sencilla... únicamente... pues basta dividir aquí... en tres rectángulos... ¿qué rectángulos van a ser? bueno... antes de definir... p... voy a definir épsilon 0... como el mínimo entre... épsilon y 1... y entonces... la p... que voy a considerar como partición... tiene como elementos en la primera coordenada... 0... 1 medio menos... épsilon entre 3... 1 medio más... épsilon sobre 3... y 1... eso es en la coordenada de x... y en la segunda solamente es 0, 1 medio... o sea se ve más o menos así la partición... solamente con tres... rectángulos inducidos... ¿por qué razón? pues en el primero y en el último intervalo... la función es constante... entonces ahí el... supremo y el ínimo van a coincidir... vamos a poner... ¿quiénes son estos rectángulos inducidos? entonces... los subrectángulos inducidos por p... son... r1... que es 0, 1 medio menos épsilon entre 3... multiplicado por el intervalo 0, 1... r2... es el rectángulo del medio... bueno... aquí... en lugar de... épsilon... pues es épsilon 0... definí esta épsilon 0... pues solamente para que... al restar épsilon sobre 3... no me salga del rectángulo... entonces aquí nos quedaría... un medio más épsilon 0 sobre 3... también multiplicado por el 0, 1... y el tercer rectángulo... que es de... un medio más épsilon 0 sobre 3... a 1... todos multiplicados por 0, 1... y entonces pues... para calcular la suma superior e inferior... podemos primero calcular los ínfimos y supremos en cada... rectángulo inducido... para el primer rectángulo... que tenemos pues el rectángulo... de 0 a 1 medio menos épsilon entre 3... pues ahí la función es la constante 1... entonces aquí ínfimo y supremo valen 1... en el rectángulo de en medio... pues este es el que... pasa por las dos partes donde está definida la función... o sea ahí el ínfimo es 0... y el supremo es 1... y en el último rectángulo... tengo que... la... bueno la función es la constante 0... entonces... m1 es igual a m2... perdón... a m1 mayúscula... y ahí quedamos que es 1... m2... o sea el ínfimo es 0... m mayúscula... es 1... y... para el tercer rectángulo es la constante 0... entonces ya tengo todos los ínfimos y supremos... y con eso... pues calculamos la... diferencia entre la suma superior... y la suma inferior... que ya si factorizamos... bueno esto es la suma desde igual a 1 hasta 3... de... supremo de la función menos ínfimo... multiplicado por la medida del rectángulo... entonces... para el primero y el tercero... pues esto se va a anular... que coincide en ínfimo y supremo... y entonces aquí únicamente me quedaría... m2... diferencia de estas m2... por la medida del rectángulo 2... bueno que esta primera parte pues ya sé que es 1... 1 menos 0... y la medida del segundo rectángulo ¿cuál es? pues hay que restar... los extremos... me va a quedar... 2 épsilon 0 entre 3... multiplicado por 1... a la medida en este caso como estamos en R2... pues es... el área del rectángulo... y pues esto me queda 1 por 2 tercios de épsilon 0... pues es menor que épsilon 0... que a su vez es... menor o igual a épsilon... y entonces ya con eso encontré una partición... que cumple que la suma superior... menos la suma inferior... es menor que épsilon... y por lo tanto la función es integrable... sobre el rectángulo... 0,1 al cuadrado... entonces con eso pues ya tenemos que el regreso no se cumple... y de hecho pues aquí... vamos a definir... o más bien a denotar... al conjunto de discontinuidades de una función... vamos a poner ahí una notación... si f es una función que va... de a contenido en rn... en rn... entonces vamos a denotar a... dfa... va a ser el conjunto de puntos en a... donde la función es discontinua... conjunto de discontinuidades... f es discontinua en x... entonces regresando a nuestro ejemplo anterior... pues este conjunto de discontinuidades... para la función que acabamos de ver que es integrable... pues es todo este segmento... tiene una cantidad no numerable de discontinuidades la función... y sigue siendo integrable... y entonces... bueno en el ejemplo donde vimos que... una función que no es integrable... que fue cuando pusimos... 1 o 0 en los... puntos con coordenadas racionales... y... el otro valor para los demás puntos... pues la función era discontinua en todo el rectángulo... entonces aquí la pregunta... pues sería... qué tantas... bueno más que qué tantas discontinuidades... cómo tiene que ser este conjunto... para poder seguir garantizando... que la función... es integrable... entonces... por ahora en nuestro ejemplo... si visualizamos así el... cuadrado... tenía esta línea... como el conjunto de discontinuidades... y sigue siendo la función integrable... seguro si yo pongo otra línea más... la función va a seguir siendo... o sea donde aquí sea discontinua... por ejemplo que aquí valga... bueno... sí... donde la función sea discontinua... en estas dos líneas rojas... la función pues va a seguir siendo integrable... porque puedo hacer la misma idea... o sea la idea que... de la demostración anterior es... solamente... pues definir una partición... de manera que aquí... esta área sea pequeña... y entonces puedo hacer lo mismo... con el área de aquí... alrededor de la... discontinuidad... y usar el mismo procedimiento... en caso de que la función... por ejemplo fuera... constante... en cada uno de estos... rectángulos... la pregunta sería... por ejemplo puedo poner... una cantidad numerable de líneas... donde la función sea discontinua... y la función seguiría siendo integrable... o solamente lo puedo hacer... para una cantidad finita... que dice... 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 una función que es constante en dos rectángulos que es en el de la izquierda y en la derecha y entonces solamente es discontinua en este segmento del medio si yo defino una función ahora que sea constante en estos tres rectángulos pues seguro puedo repetir el argumento la prueba para decir que esta función sigue siendo integrable aunque sea discontinua en estas dos líneas en estos dos segmentos y puedo hacer lo mismo en una cantidad finita seguramente lo único que tendría que hacer pues es tal vez poner epsilon 0 entre algo más grande en este caso entre 6 entonces para una cantidad finita seguro puedo repetir esto les preguntaba que si por ejemplo puedo construir una función que sea discontinua en una cantidad numerable de líneas y que siga siendo integrable bueno de lo que escribieron supongo que es 1 sobre A en lugar de A si me refería a un natural o sea ah pero es que aquí lo estamos pensando en el cuadrado del 0 a 1 porque las funciones las estamos definiendo en rectángulos que son conjuntos acotados si pongo eso de A por el 0 a 1 con A en los naturales pues ya me salgo de cualquier rectángulo bueno pero entonces si ponemos aquí si ponemos aquí por ejemplo 1 sobre N o sea cada uno de estos segmentos es 1 entre N multiplicado por 0,1 pues aquí yo digo que si se va a poder que la función siga siendo integrable a pesar de tener esta cantidad numerable de segmentos donde la función es discontinua ahí pueden intentar pensar en cómo definiría la partición pero pues el punto es que si yo por ejemplo considero aquí un rectángulo bueno el primer rectángulo el que sea 0,1 el primer elemento de mi partición pues este ya va a cubrir a todos salvo una cantidad finita de los segmentos entonces aquí aunque haya una infinidad pues digamos que si tengo control sobre el área es decir sobre la medida del primer rectángulo y ya en la cantidad finita que sobra pues puedo aplicar la misma idea entonces eso pues no lo vamos a probar en este momento más bien va a ser como un corolario de ya cuando probemos el caso general y si pues aquí tiene que ver con que las discontinuidades pues estén suficientemente separadas ¿qué significa eso? pues por el momento vamos a probar el siguiente resultado a lo que queremos llegar es que este conjunto de discontinuidades debe tener interior vacío que es el caso de de este ejemplo entonces ahora vamos a probar primero el siguiente resultado y bueno antes de enunciarlo igual puedes poner pues también una cantidad numerable de segmentos aquí otra vez por ejemplo pensando en una sucesión convergente o sea no es cualquier cantidad numerable si pones por ejemplo todos los racionales pues ahí ya no vas a poder porque la función va a resultar discontinua ya en todo el rectángulo en todo el cuadrado pero pues algo importante aquí es que puedes tener muchas discontinuidades el detalle es cómo se vayan distribuyendo para que la función siga siendo integrable entonces lo que vamos a probar es lo siguiente toma una función f nuevamente que va de un rectángulo r contenido en rn en los reales y entonces si esta función es integrable sobre el rectángulo r bueno lo primero que vamos a probar es que existe un punto al menos que está en el interior del rectángulo tal que f es continua en este punto x0 y bueno para demostrar este teorema vamos a utilizar un resultado que mañana van a demostrar con Daniel entonces el resultado que vamos a utilizar aquí vamos a ponerlo como lema es que si f es integrable sobre un rectángulo r entonces va a ser integrable sobre cualquier rectángulo que esté contenido o sea para cada rectángulo r prima este contenido en r f es integrable sobre el rectángulo r r prima entonces la demostración de este lema pues está pendiente mañana la verán vamos a poner la demostración Daniel que es pues algo que ya sucedía para una variable si la función es integrable sobre un intervalo a coma b pues para cualquier subintervalo que tú tomes la función sigue siendo integrable ahí esta es la generalización entonces este lema lo vamos a usar para nuestra demostración ¿qué es lo que vamos a hacer para probar esto? pues nuevamente usar el criterio de la épsilon ya sé que la función es integrable sobre el rectángulo r entonces como f es integrable sobre r y bueno para cualquier épsilon mayor que 0 pues puedes encontrar la partición que te dice el criterio la épsilon que vamos a considerar es la medida de r ahorita vemos por qué entonces este número sé que es positivo el rectángulo es no degenerado entonces existe una partición que le vamos a llamar p1 partición del rectángulo tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que medida de r esta partición pues tiene sus rectángulos generados o inducidos entonces vamos a llamarles r 1 1 hasta r 1 k 1 pues estos son los sub rectángulos inducidos por la partición entonces lo que se cumpliría es que pues vamos a poner quién es esta suma inferior y superior s de f con respecto a p1 menos la suma inferior nuevamente ya con los ínfimos factorizados bueno ínfimos y supremos sería la suma desde igual a 1 hasta k1 mi menos mi minúscula que bueno para seguir con la misma anotación pues aquí le vamos a poner superíndice de 1 por la medida del rectángulo ri esto es lo que sabemos que es menor que medida de r y ahora de aquí la afirmación la razón por la cual pusimos esta epsilon es que al menos una de estas diferencias tiene que ser menor que 1 o sea tiene que existir algún índice i entre 1 y k1 tal que mi1 menos el m minúscula es menor que 1 porque en caso contrario si todos estos números fueran mayores iguales a 1 pues puedes vamos a ponerlo tendrías que esta suma de los mi1 las diferencias por la medida del rectángulo ri pues estás diciendo que todos estos serían mayores iguales a 1 y entonces te quedaría que esta suma es mayor o igual que la suma de las medidas de los rectángulos pequeños pero la suma de las medidas de estos rectángulos es igual a la medida del rectángulo grande que es r y llegarías pues a la desigualdad opuesta sería una contradicción entonces por esa razón pues al menos una de estas diferencias entre ínfimos y supremos tiene que ser menor que 1 ahora ¿qué vamos a hacer? pues la idea es la siguiente empecé con un rectángulo r voy a pensarlo ahí en en r2 o lo podemos visualizar en r3 que la prueba pues la estamos haciendo en general para rn entonces encontré una partición que me da el criterio de epsilon y entonces dentro de esta partición a lo de la contradicción pues es porque aquí arriba estamos diciendo que la suma de bueno que esta suma es menor que la medida de r y entonces si todas estas diferencias fueran mayores o iguales a 1 pues la suma te quedaría mayor o igual que la medida de r o sea lo opuesto a esto esa sería la la contradicción mejor lo lo movemos así sería mayor o igual a 1 para toda y a partir de aquí ya tenemos lo de abajo entonces lo que hemos hecho es pues encontramos esta partición y pues dentro de todos estos rectángulos hay un rectángulo donde la diferencia entre el ínfimo y supremo es menor que 1 el ínfimo y el supremo de la función y entonces lo que vamos a hacer es ahora nos vamos a fijar en este rectángulo y aquí vamos a usar el teorema que van a probar mañana con Daniel de que como la función es integrable sobre todo R pues también va a ser integrable sobre este rectángulo y entonces aquí puedo hacer el mismo proceso para encontrar otro rectángulo donde por ejemplo pues la diferencia entre supremo e ínfimo sea menor que 1 medio ahorita eso lo vamos a escribir y dentro del rectángulo que me quede pues otro donde la diferencia sea menor que 1 tercio bueno pero yo quiero que si voy construyendo esos rectángulos digamos que aquí está el segundo y luego aquí meto otro y así pues me va a quedar una sucesión anidada de rectángulos y yo sé que en una sucesión anidada de rectángulos pues la intersección de todos tiene que ser no vacía es decir dentro de todos estos rectángulos que vamos a construir pues vamos a encontrar un punto x0 pero el punto x0 según lo que quiero demostrar quiero que esté en el interior entonces podría tener como mala suerte de ir eligiendo siempre rectángulos bueno que los rectángulos que cumplan esta propiedad estén como pegados a la frontera o sea que tengan puntos frontera siempre y que entonces en la intersección pues me queda un punto que también está en la frontera entonces para evitar ese problema lo que voy a hacer con este primer rectángulo es pues podría pasar que tenga puntos frontera pero ya sé por lo que comentábamos al inicio de la clase que aquí yo puedo encontrar o definir un rectángulo que esté contenido en su interior entonces eso es lo que vamos a hacer primero entonces antes de definir ahora lo que sucede con el siguiente rectángulo vamos a poner lo voy a llamar R1 un rectángulo tal que R1 esté contenido pues en el RI que encontramos bueno si quieren para no usar el mismo I de aquí que está variable pues vamos a ponerle J bueno aquí abajo si es I solamente donde pusimos que existe pues es existe J tal que pasa esto entonces tomo un rectángulo que esté contenido en el que acabo de encontrar o sea en el R1 J que esté contenido en su interior que sería el de aquí y entonces si este rectángulo está contenido en el interior en el interior de RJ1 pues entonces R1 va a estar contenido en el interior del rectángulo grande si por propiedad interior pues yo sé que como RJ1 está contenido en R pues al tomar interior las contenciones se preservan entonces ya tengo que R1 si está contenido en el interior del rectángulo grande y la otra propiedad importante es que si definimos digamos M1 como el ínfimo de la función en el nuevo rectángulo con X en R1 y lo mismo con M1 mayúscula pues lo que va a suceder es que la diferencia entre M1 bueno estas M como R1 está contenido en este RJ1 pues esta diferencia entre supremo e ínfimo va a ser menor o igual que la diferencia entre las MJ y esto pues ya dijimos que es menor que 1 entonces hasta ahora lo que tengo es un rectángulo que está contenido en el interior del grande y que cumple esta propiedad que el ínfimo y el supremo su distancia es menor que 1 entonces ese rectángulo digamos que estaría por aquí adentro y pues este proceso vamos a repetirlo ya va a ser pues más sencillo de escribir y de explicar esto para el siguiente la idea pues es construir una sucesión anidad de rectángulos y luego ver que en el punto que yo tome en la intersección pues la función es continua en ese punto hasta aquí tienen alguna otra pregunta vamos bien ya nos perdimos en algo bueno entonces ya tengo este rectángulo me decía pues vamos a usar el teorema que escribimos previamente de que como r1 está contenido en r y f es integrable sobre el rectángulo grande entonces también es integrable sobre r1 y entonces que tendría pues que existe una partición p2 pero ahora esta es partición de el rectángulo r1 tal que pues nuevamente suma superior de f con respecto a la partición p2 que esto sería vamos a ponerle suma de ahora son m2i menos m2i por la medida de los nuevos rectángulos vamos a ponerlo desde igual a 1 hasta k2 es menor que la medida del rectángulo r1 entonces aquí estamos diciendo que vamos a ponerlo donde r 1 2 hasta r k2 son los rectángulos inducidos o sea tengo algo muy similar al anterior y entonces aquí bueno en lugar de medida de r1 vamos a usar medida de r 1 sobre 2 y entonces podemos utilizar el mismo argumento de antes de que una de estas diferencias tiene que ser menor estricto ahora que 1 medio porque si todas fueran mayores o iguales a 1 medio pues el 1 medio vemos que lo sacas aquí de la suma y te quedaría que esta suma es mayor o igual que medida de r1 entre 2 entonces nuevamente existe j entre 1 y k2 tal que la diferencia entre supremo e ínfimo de la función ahora es menor que 1 medio y si en caso contrario pues pasaría lo mismo lo que tendríamos es que esta suma pues ahora sería mayor o igual que la suma desde igual a 1 hasta k2 de 1 medio por la medida de ri2 y entonces este 1 medio saldría y la suma de estos de estas medidas de rectángulos pues nos da como resultado la medida del rectángulo r1 medida y eso contradice lo que habíamos dicho aquí arriba de que la suma de aunque esta suma es menor estricto que la medida de r1 entre 2 y entonces pues ya le llamo puedo hacer lo mismo cada rectángulo lo voy a tomar contenido en el anterior entonces para este rectángulo que encontré pues también definimos cuando tomamos un rectángulo r2 tal que r2 esté contenido en el interior del rectángulo que encontré r2j y entonces de aquí tendría que r2 está contenido en el interior de r1 y la diferencia entre ínfimo y supremo bueno entre supremo e ínfimo de la función en este rectángulo pues nuevamente va a ser menor ahora que un medio donde m2 es el supremo de la función en el rectángulo r2 y m2 minúscula es el ínfimo y bueno así podemos construir recursivamente nuestra sucesión donde cada rectángulo cumpla estas dos propiedades que esté contenido en el interior del anterior y que la diferencia entre el ínfimo y el supremo sea menor que 1 entre k entonces vamos a poner esto recursivamente podemos construir una sucesión de rectángulos que estos rectángulos los vamos a llamar rk tal que primero rk más 1 siempre esté contenido en interior de rk y la otra propiedad es que mk menos m minúscula k sea menor que 1 sobre k y ahora vamos a ponerle para todo k en los naturales donde pues estos dos son el ínfimo y el supremo de la función en el rectángulo rk entonces ya hicimos pues la parte laboriosa del asunto que es construir la la sucesión ya lo demás pues va a ser muy sencillo con esta construcción o sea con estas dos propiedades hasta aquí hay alguna otra pregunta con respecto a la construcción observación entonces a ver tengo una sucesión anidada de rectángulos en particular rk más 1 siempre está contenido en rk profe en cuando construimos r1 si está correcto que m minúscula 1 y m mayúscula sean igual al ínfimo ay no no está correcto porque el m mayúscula siempre es el supremo ok si así tiene que estar gracias entonces abajo donde dice entonces el m j también es m minúscula no así ok gracias alguna otra observación pregunta que tengan bueno creo que en los demás si les puse en lo correcto de mayúscula es supremo ínfimo es minúscula si en nuestra construcción pues siempre para generar la partición lo que hacemos es bueno tomar la partición p k digamos tal que la diferencia entre suma superior y suma inferior sea menor que la medida del rectángulo entre el siguiente natural para partir de aquí decir que hay un índice en el cual la diferencia entre estos dos tiene que ser menor estricto que uno entre el natural que pongamos aquí y ya pues a a este rectángulo que encontremos pues es al que le metemos siempre otro rectángulo en el interior o sea podría ser que el rectángulo que ya tengamos desde el principio si cumple esta propiedad de que esté contenido en el interior del anterior por ejemplo que aquí el primer rectángulo que encontré sea uno de estos dos del medio pero pues por si no pasa eso pues siempre podemos meter otro que si está en el interior pero si ponemos siempre que la diferencia entre las sumas sea menor que la medida del anterior entre el siguiente natural si la sucesión de rectángulos pues puedes probarla por inducción pero repito o sea cuando estamos en primer segundo semestre si está bien que nos pongamos a hacer todas las pruebas por inducción porque pues no tenemos experiencia y y hay que saber hacerlo pero llega un momento en el que pues estas cosas uno ya las sabe hacer o sea con esta misma idea si yo te dejo de tarea o en un examen prueba que puedes construir esta sucesión por inducción pues seguro lo vas a poder hacer y entonces generalmente pues esto ya no lo hacemos en en estos cursos lo más importante aquí es entender la idea de cómo lo construyes para que si tú quieres pues lo hagas así supongo que Adrián es tu amigo por lo que escribió pero sí o sea de hecho nosotros pues pudimos haberlo escrito así por inducción pero el problema de hacerlo por inducción en estos casos es que se pierde la idea de de la construcción entonces entonces les repito pues seguramente ustedes podrían probarlo así diciendo base pues es el caso que hicimos de del primer rectángulo y luego tu paso inductivo pues es lo que hicimos para el segundo nada más poniendo aquí supongamos que ya tenemos construidos los primeros cada rectángulo y hago esto mismo pero sí así súper formalmente sí lo podríamos hacer por inducción entonces ya tengo este de la pregunta que sin un examen no necesariamente tendríamos que probarlo no si vas a hacer una construcción de este tipo pues lo a ver cuál es la diferencia ahorita que si tú lo haces en un examen pues vas a escribir casi lo mismo si pones los primeros dos pasos que si lo pones ya formalmente por inducción pero la diferencia es que en el examen lo que tú estás haciendo es demostrar que que sí sabes no explicárselo a alguien más el ayudante que califique el examen ya se sabe esto y entonces más bien lo que va a evaluar es que tú sabes no sé si me explique entonces si en tu construcción si está clara la idea de que esto se puede seguir haciendo y pones que recursivamente se hace pues si se te puede tomar como correcto pero muchas veces pasa que por ahí hay algún error en algún paso y entonces ahí pues ya no te creemos que que sí realmente con la construcción que hiciste antes se puede hacer por inducción entonces para estar más seguro en un examen si lo harías por inducción o pues puedes preguntar o sea ya cuando esté el ejercicio me escribes o le escribes al ayudante esto lo lo tengo que probar por inducción o puedo decir que se puede hacer y ya te decimos sería lo más fácil que nos preguntes en ese momento bueno entonces a ver si no tienen alguna otra pregunta o comentario tenemos esta sucesión de rectángulos que se construye recursivamente con la idea de lo que hicimos en el paso 2 y entonces pues vamos a usar el teorema de rectángulos anidados que me dice ese resultado que hay un punto al menos en el interior perdón en la intersección de todos los rectángulos y si los diámetros tienen a 0 pues el punto sería único pero pues aquí no sé si pasa eso y tampoco pasa nada si hay más de un punto entonces como esta es una sucesión anidada de rectángulos lo que sabemos es que la intersección de estos rectángulos espero que todos recordemos esta propiedad esta intersección es no vacía y en general siempre que tengas compactos no vacíos y que sea una sucesión anidada pues la intersección de todos va a ser distinta del vacío entonces vamos a tomar un punto en la intersección de esos rectángulos que es al que ya le vamos a llamar x0 entonces tomo un punto aquí y vamos a probar que la función f es continua en x0 entonces la continuidad pues vamos a verla tomando epsilon mayor que 0 para esta epsilon pues vamos a considerar un número natural k tal que 1 entre k sea menor que epsilon entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues me voy a fijar en el rectángulo rk más 1 yo sé que x0 pues está en todos los rectángulos entonces en particular está en el k más 1 y este rectángulo está contenido en el interior de rk o sea del anterior y entonces por estar en el interior pues ahí puedo meter una bola vemos que existe delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta concentro en x0 está contenida en rk eso es lo que me diría que el punto x0 si está en el interior y entonces pues vamos a ver que esta delta ya me sirve para ver lo de la continuidad como veo eso pues si yo tomo un punto x tal que la distancia de x a x0 sea menor que delta pues lo que sabría es que el punto x está en esta bola y bueno el punto x0 también que es el centro de la bola y esto está contenido en rk entonces estos dos puntos ya están en rk y si me fijo en la distancia que hay entre sus imágenes pues por estar en rk la distancia entre las imágenes debe ser menor o igual que la distancia entre el supremo y el ínfimo de la función pero pues esta diferencia es menor que 1 entre k y 1 entre k lo tomamos menor que épsilon entonces con eso pues ya estoy demostrando que la función si va a ser continua en el punto x0 que otra cosa pues había dicho del resultado que el punto x0 tiene que estar en el interior del rectángulo grande bueno eso sale de que rk pues está contenido en todos los anteriores en particular pues está contenido en el rectángulo grande entonces ya si saco interior pues me queda que x0 está en el interior de rk fue lo que ya habíamos mencionado y esto a su vez está contenido en el interior de r1 bueno de r perdón que de hecho pues esto lo puedes hacer con cualquiera de los rectángulos desde el mismo r1 porque si aquí por ejemplo nada más tomamos r1 pues ya sé que x0 también está en r1 porque está en todos los rectángulos bueno vamos a dejarlo así como está para ya no escribir demás pero por ejemplo si estás en r si x como x0 también está en r2 y r2 está contenido en el interior de r1 entonces este punto que encontramos pues cumple que la función es continua en él por eso necesitábamos garantizar esta propiedad de que cada rectángulo esté contenido en el interior del anterior para poder meter esta bola o sea no tanto para esta última propiedad porque con un interior te basta pero por ejemplo a ver si nos regresamos tantito al dibujo que pusimos por acá si yo solamente me hubiera quedado con que el primer rectángulo si está contenido en el interior de r y de repente me queda que el punto x0 que encontré pues es este a partir de ahí si yo tomo una bola pues no va a estar contenida más que en el primer rectángulo no en el rk y entonces ya no podría usar esta propiedad de que los dos puntos que tome el punto x si está en la bola y por lo tanto está en rk entonces para la continuidad es donde utilizamos esa parte de que cada rectángulo si este contenido en el interior del anterior ¿tienen tienen alguna otra pregunta observación sobre este teorema entonces entonces en realidad pues lo que tengo es que hay muchos puntos donde la función tiene que ser continua el teorema nada más me dice que hay un punto en el interior pero si esto lo combino con el lema pues para cualquier rectángulo que tú consideres metido en r allá adentro tiene que haber un punto donde la función es continua entonces pues va a haber muchos puntos donde la función es continua si quiero que la función f sea integrable eso lo podemos poner en el siguiente corolario vamos a decir que si f es integrable sobre r es un rectángulo entonces el conjunto de discontinuidades de la función r tiene que tener interior vacío bueno como podemos probar esto vamos a hacerlo por contradicción si yo supongo que el interior del conjunto de discontinuidades es no vacío pues para empezar puedo meter aquí una bola supongamos que supongamos que entonces existe una bola tal que bola de radio de radio delta concentra en x0 esté contenida en conjunto de discontinuidades para cualquier punto que tomes aquí en el interior hay un radio positivo que cumple esta propiedad entonces me fijo en cualquier bola que esté contenida aquí y dentro de esa bola pues puedo meter un rectángulo como ya dijimos al principio tomo r' bueno sí un rectángulo tal que r' esté contenida en esta bola y por lo tanto pues tengo un rectángulo con todo y gritos de fondo entonces tengo este rectángulo que está contenido en el conjunto de puntos de discontinuidad o sea todos los elementos aquí cumplen que la función es discontinua en r' pero entonces aquí ya puedo utilizar el teorema que acabamos de demostrar o sea bueno combinado con el lema que van a probar mañana nuevamente como f es integrable sobre r' y r' el rectángulo que acabamos de encontrar pues también está contenido en r que este conjunto es un subconjunto de r pues tengo que f también es integrable sobre el rectángulo de r' y entonces el teorema anterior me dice que existe un punto x0 en el interior de r' tal que f restringida a r' es continua en el punto x0 pero justo pues aquí lo que sucede es que este punto x0 está contenido bueno está en el interior del conjunto donde restringí entonces lo que dijimos al principio de la clase es que pues por estar en el interior eso ya me garantiza que f tiene que ser continua en x0 y esto pues ya sería una contradicción porque el punto x0 lo tomamos en el interior de r' y por lo tanto está en el conjunto de discontinuidades entonces sí puede haber muchas discontinuidades de la función y va a seguir siendo integrable pero una condición que necesitamos pues es que el interior de este conjunto de discontinuidades sea vacío ahora pues podríamos preguntarnos qué pasa con el regreso de este teorema bueno el regreso de este teorema va a ser cierto para ciertos conjuntos es que por ahora nada más estamos trabajando sobre rectángulos les decía que cuando terminemos esta parte que seguramente va a ser bueno lo más probable es que sea en esta semana que terminemos lo de la integral de Riemann ahí sobre los rectángulos ver propiedades de esta integral nos vamos a pasar ya a conjuntos más generales y entonces ya que trabajemos la integral ahora sí sobre conjuntos que no necesariamente sean rectángulos pues sí vamos a dar una condición necesaria y suficiente que tiene que ver con este conjunto de discontinuidades o sea nuestro teorema va a decir F es integrable sobre A si sólo sí el conjunto de discontinuidades de la función pues cumple cierta propiedad entonces por ahora pues tenemos esta condición para rectángulos profesor yo tengo una pregunta este la X0 es la misma es que al principio dice existe una bola X0 y luego otro X0 cierto cierto este vamos a ponerle Y si no es la misma solamente tendría bueno esta bola pues es únicamente para meter el rectángulo R' y a partir de aquí ya nos olvidamos de esta bola y luego ya el punto X0 pues es el que nos da el el teorema anterior si no era la misma alguna otra pregunta que tengan no bueno yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí por hoy bien Gracias.